Bienvenido y bienvenida Sagitario de sol, luna o ascendente a tu taróscopo para el mes de septiembre Antes de comenzar con tu lectura Sagitario, te quiero pedir que al finalizar este video le des un me gusta, lo compartas y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho También quiero recordarles que esta es una lectura general y que no representa necesariamente a una lectura privada Lo que se indica en esta tirada no es un destino obligatorio, por ende se puede ajustar, mejorar, transformar y cambiar Todo esto dependerá de tu libre voluntad y de la toma de tus acciones Dicho esto entonces, comencemos Bien Sagitario de sol, luna o ascendente Como comienzo de lectura tienes la carta del cinco de espadas Si esta carta habla de que posiblemente durante septiembre estés entre medio de algún conflicto Un conflicto que podría traerte consecuencias negativas a tu vida También esta carta te está dando aviso de que tengas mucho cuidado con las personas que te rodean Porque puede que haya alguna persona que quisiera sacar provecho de alguna situación Y que a ti te podría perjudicar Esta carta te está haciendo un aviso de que durante septiembre pueden haber personas que tengan segundas intenciones Y esto lo puedes aplicar como por ejemplo en temas laborales Esta carta te hace un llamado a deshacerte de todo aquello que sientas que no te traerá una consecuencia positiva También esta carta te hace un llamado a deshacerte de todo aquello que tengas mucho cuidado con autosabotearte durante este mes La siguiente carta en aparecer es el paje de espadas Y esta carta te está diciendo que es muy probable que durante este mes te veas envuelto en alguna toma de decisión Esta carta te muestra algo a la defensiva por alguna persona o situación que se estará gestando en septiembre Es importante que pongas límites a las cosas que tú sientas que no te daerán nada bueno Hay una alta tendencia en que durante septiembre te veas involucrado o involucrada en alguna discusión Esta carta te hace un llamado a hacer cortes a la primera que tú sientas que hay algo extraño a tu alrededor Seguido a la carta del paje de espadas tienes el 7 de copas Y esta carta te muestra algo confuso o confusa para este nuevo mes También por otro lado esta carta te pondría estar diciendo que a través de los sueños El universo te estará advirtiendo de cosas que sucederán Por lo que debes estar muy atento o atenta a los significados de tus sueños durante septiembre También esta carta te podría decir que vas a estar en un proceso de elección Debido a este posible conflicto que podrías estar experimentando O que por otro lado como vas a experimentar un autosaboteo habrán cosas en las que no sabrás qué hacer Nuevamente esta carta me dice Sagitario que pongas mucha atención a las señales que el universo te estará dando Seguido a la carta del 7 de copas aparece el 9 de copas Y esta carta dice que al final de todo Lo que puedas experimentar durante septiembre Finalmente terminarás el mes con bastante paz Veo que lograrás tomar una decisión sana en tu vida Y esa decisión te traerá jose personal Y hará que te dediques más tiempo a ti Para algunos Sagitarios esta carta podría estar siendo un llamado A que tengas cuidado con el exceso de alcohol durante este mes Quizás si eres un o una Sagitario que gusta del alcohol Este exceso te llevaría a que experimentes un problema durante septiembre Por ende Sagitario El mes de septiembre será un mes para que seas consciente y estés atento o atenta a las señales del universo Como carta que tendrás en contra para el mes de septiembre Te aparece el 5 de copas Y esta carta dice Que si eres un Sagitario que gusta del alcohol Nuevamente tengas cuidado con el exceso Ya que eso te podría generar una sensación de dolor y angustia Que te hará sobrepensar en cosas y tener este comportamiento de autosaboteo Para otros esta carta muestra que posiblemente durante este mes Se encuentren un poco melancólicos o melancólicas Y recordando cosas del pasado También dice que posiblemente andarán algo de caídos o de caídas Durante este nuevo mes Por otro lado Como carta que tendrás a favor para este mes Te aparece la reina de copas Y esta carta te invita a que en septiembre Pienses y actúes con madurez Esta carta te dice que durante este mes Debes prestar mucha atención a tu lado emocional Y que debes preocuparte de equilibrarlo Y no de desequilibrarlo Y nuevamente me dice que seas muy cauteloso o cautelosa Con el tema del alcohol durante este mes Para otros Sagitarios Esta carta te dice que debes hidratarte mucho En este nuevo mes Como también esta carta te dice que durante septiembre Estarás más preocupado o preocupada por tu imagen personal Ahora veamos que consejo te quiere dar el oráculo del espíritu animal El oráculo del espíritu animal te habla del espíritu del armadillo Y de que establezcas límites saludables Y esta carta está muy sincronizada con respecto A lo que te decía sobre los líquidos durante este mes Esta carta te hace un llamado a preocuparte más por tu salud durante septiembre Como dato extra Esta carta te sugiere que busques en la web El significado espiritual del número 3 Y que apliques ese mensaje a tu caso Por otro lado el oráculo de semilla estelar Te habla de que tienes amor De la energía de los adarianos Te habla de la codependencia y límites Toma este mensaje sagitario como mejor te resuene Aquí el oráculo de semilla estelar te está dando un mensaje potente para que lo tomes Y finalmente el cristal que deba acompañarte para este mes Es la cerucida Y este cristal te va a ayudar con los viajes Y hay que liberar o trabajar el chakra raíz y el chakra corona Bien sagitario, esta ha sido tu lectura para este nuevo mes Se viene un mes algo intenso para ti Por lo que debes hacer caso a los mensajes que el universo te está entregando en este video Y a las señales que también te estará dando incluso antes de septiembre Te recuerdo que esta lectura habla de la energía general que habrá en este nuevo mes Y que esta lectura no representa necesariamente a una lectura privada Si hubo un mensaje que no hubiera contigo, expúlsalo al universo También te quiero invitar a que veas la lectura de tu signo ascendente y lunar Para que puedas tener más información de cómo podría estar tu mes Si te gustó el video te invito a dejar tu me gusta, a compartirlo Y que te suscribas al canal para que no te pierdas futuros contenidos También te voy a dejar un link en la descripción Por si deseas apoyar mi trabajo y hacer una donación al canal Yo por mi parte me despido y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!